¿Másajean? Bueno, cerramos un poquito Bueno, cerramos un poquito Hola, ¿cómo les va? Hola, amores Bueno, hoy es un hermosísimo día porque me toca que Sofía haga todo lo que yo quiero por 24 horas en devolución a lo que ella me hizo con su mamá ¡Brother! ¡Estás llorando! ¡Estás llorando! Les voy a dejar acá arriba para que la vean, terrible me sentí muy mal, fue espantoso pero ustedes votaron y la devolución es este video de 24 horas Sofía haciendo todo lo que yo quiero así que prepárense porque se viene un día maravilloso ¡Café a invertir! Mi amor Bebecita Llegó mi día ¡No! 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 Ahora me voy a bañar y venís a bañarte conmigo, ¿sí? ¿Para cómo era el juego? Es que vos tenés que hacer todo lo que yo quiero 24 horas ¡Ay, no! Bueno, sí Digo sí Sí, vení, vení a bañarte conmigo ¿Tengo que decir que sí? Sí Es un buen plan ese Sí Hacé la cama también ¿Eh? Hacé la cama también Bueno, sí Sí Mi amor, ¿cómo se nota que no la hacéis nunca? No es así ¡Sí, que iba a bañarte! ¡No, mira! ¡Mentira! ¡Listo! Dice, mira, mira No, mi amor, un poquito más ¡No me gusta este juego! ¡Mirá lo otro que tiene! ¡Mirá lo otro que tiene! ¡Mirá lo otro que tiene! ¿Está bien así? No, así no está bien Bueno, la vamos a dejar así No, no, no es así Y las almohadas van así ¿Cómo? ¿Verticales? ¿Cómo verticales? Mi amor, todos los días hago la cama No No, mi amor, así ¡Mirá lo otro! Bueno Me voy a bañar Señora, vengo a bañarme Muy bien Cumpliendo con lo que tú quieras hacer ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ay! ¡Mirá lo otro! ¡Oy! Pero qué buena idea Me acepta, me jabonás Toda la espalda, todo lindo No, perfecto Tienen que hacer ¡Mami! ¡Editor! ¡Amor! ¡No! ¡Dios, por favor! Ahora te toca lo próximo Me vas a tener que hacer un baile sexy Y yo te voy a poner unas luces especiales ¡Ay! ¿Qué se le ocurrió? No, a las chicas Y ahora se viene una de las mejores partes Que va a hacer cuando Sofía me haga su famoso baile sexy Para mí Y para todos ustedes Acá es donde tenés que hacer un baile ¿Vos me estás jodiendo? No, en serio Y ahí estáis que la policía Ponés like Todo, eh ¡No! ¡Dalo todo! ¡Dalo todo! ¿Pero me tengo que sacar todo? Más vale que le den 10.000 likes Bueno, a ver Alsoon Me dame los baile Qu 77 No, dale a cel, dale A cela Enyo tengo el ritmo ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No quiere! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola India Es culpa de tu madre No, igual le han insultado un baño Muy bien Pero qué hermosa perra Va a oler a rosa Un poquito de agua Esa perra es muy buena Muy bien Esa perra Esa perra Hola India Ven acá Muy bien ¿Cómo me mandas a lavarla con una mano? Ven acá No Ven acá Si hay algo que a Sophie no le gusta en la vida Es básicamente hacerle masajes Así que le toca ahora Hacerme sentir que estoy en un spa Tiene que hacer todo para que yo me sienta que estoy en un spa Y hacerme un masaje Vení Lo próximo que vas a tener que hacer Ahora en este momento Es Hacerme Que esta habitación se convierta en un spa Y hacerme un masaje en todo el cuerpo Incluyendo reflexología en los pies ¿Cuánto tiempo? Una hora Es un montón Una hora Todavía quedan cosas Así que a meterle ¿Qué queda? Con esto ya está Terminemos de ir Ya empecé el masaje con ella Así que menos tiempo No Uy, uy, uy Uy, uy Vamos, vamos Dale, dale, dale Dale, vamos Dale, dale Dale No quiero aceite, quiero que no le guste más. Antes de esto es... Yo no estoy sufriendo. Espero que lo disfrutes. Yo no sé si va a ser una hora. Ah, importante porque si no me ibas a estafar. Estás por un cronómetro. Porque me ibas a estafar. Con lo que no te gusta hacer más. Ay, no estoy cómoda. Esperá. Bueno. Ya vamos a terminar. Me tenés que hacer masajes una vez por semana. ¡Y un pedo! Pasaste seis años de tu vida. ¿Cuántas veces me hiciste masajes en todo el cuerpo? Tres. ¿Tres veces? Dos, bueno, dos. Dos, con esta. No, tres con esta. Ay. Ay, sí, despacito, despacito. Pero me gusta. No, eso que me hiciste con tu mamá. Tendría que estar haciendo cosas peores. Dale, mi amor, haceme. Es un tipo nuevo de reflexión. No, dale, mi amor, haceme. No sabía que eras tan buena haciendo reflexología. Sí que sabía. Vos me la decís porque querés que te lo hacía siempre. Siempre. Si no tuviera el problema de mis dedos, lo haría. La cobra, miren la cobra. No te olvidas de mi dedo. Es la cobra. Mi dedo deforme. Ya está. Vení. Aquí. Bueno, ¿hay que hacer algo más? Sí. Ahora después te digo. Cerrame un poquito. Mi amor. Me llevas a comer. Sí, dale, me llevas. Soy vaca. Bueno, dale, vamos. Hola. Hola. ¿Qué somos? Estamos comiendo, felizmente. Ahora me pedí una limonada, me pedí platos veganos, vegetarianos. Así que estoy muy contenta. ¿Qué tiene? ¿A ver eso? No podés hablar. No, son papas con cilantro, limón, picante, chile y algo más. ¿Esto? Y eso son, no sé explicarlo. Es perfecto. Vegano. Todo vegano, eh. Voy a comer. Voy a comer. Hola, mi amor. Gracias por tenerla conmigo. Sos tan linda. ¿La pasaste bien? Sí, mucho. ¿Ya terminó el día? Sí. Igual yo la pasé bien. Hubo muchos momentos muy lindos. Dejanos en los comentarios cuáles crees vos que fueron para mí. Gracias.